Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Egres y bueno, antes de nada quería decir que me ha tocado una beta, una key para la beta de Egres de este juego que vais a ver ahora mismo, que ya había subido un par de vídeos y en vez de sortearla como he hecho con, bueno, en veces anteriores voy a poner la clave de la key en alguna parte de este vídeo y el primero que la vea y la canje en Steam, se tiene que canjear en Steam pues se la puede quedar, bueno, no es algo del otro mundo os podéis, si no os toca o si ya la han canjeado, os podéis apuntar en la página de playegres.com en un apartado que es apuntarme a la beta o algo así, ponéis vuestro correo y poco más y tenéis la probabilidad de que para la siguiente prueba que hagan os envíen una key pero bueno, como yo me había apuntado con varios correos, me ha tocado una extra y bueno, os la doy aquí en este vídeo, por lo tanto el que esté más rápido y el que esté más atento al vídeo, se la puede llevar agradecería que quien se la lleve lo ponga en los comentarios para saber yo si alguien se la ha llevado y si no, pues igual la sorteo de una manera aleatoria bueno, depende de cómo lo hagáis y os dejo en el vídeo Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal estamos en Egres ya sabéis que es este juego que está todavía en una versión muy temprana de desarrollo y que bueno, se parece bastante a Dark Souls por el estilo de combate y también un poco la ambientación así oscura y estamos probando un nuevo test que hay ya sabéis que cada poco digamos que abren el juego para que la gente que esté dentro de la beta lo pueda probar y lo han abierto hace unos días lo he estado probando lo malo es que hay bastantes pocos jugadores la verdad es que es complicado jugar no sé cómo saldrá este vídeo porque hay muy pocos jugadores pero ahora está un modo nuevo ya sabéis que el modo anterior que os había enseñado era un modo Battle Royale que es lo que se va a basar el juego un Battle Royale bastante vertical porque podemos ir subiendo por las casas ya sabéis que hay edificios donde podemos entrar hay diferentes cofres que podemos abrir para ganar ítems y todo esto y todo ese tema pero ahora estamos probando un modo diferente al Battle Royale que es el modo piñata que es el que está habilitado ahora mismo es una especie de conquistar las banderas cada poco nos vamos a encontrar estas piñatas por el mapa veis aquí todas las piñatas que hay ahora mismo en el mapa yo soy el jugador que está en BE en esa piñata y tengo a mi compañero cogiendo la piñata de AR soy del equipo rojo y veis que si me acerco a la piñata empieza a ponerse de mi color y cuando, cuantos más seamos más rápido sube es como capturar la típica bandera el típico modo de los shooters y cuando la capturamos ahí veis que se vuelve roja y ahora tendría que venir un equipo un jugador del equipo azul y acercarse a la piñata romperla cuando la rompes se vuelve de equipo neutral y después cogerla como he hecho yo ahora mismo y bueno, básicamente gana el que va cogiendo más banderas y va sumando más puntuación y también han puesto que no lo he usado mucho estos cañones que podemos aquí disparar y tienen como un tiempo de recarga que la verdad es que no sé cuánta utilidad tienen porque tiene que coincidir que hay alguien por ahí que tengas la puntería de darle no sé la verdad cuánta utilidad tienen pero yo no la he visto mucha vale, estamos jugando con el buzo este que la verdad es que está bastante guay el diseño y bueno lo poco que he jugado porque ya sinceramente os digo que he jugado poco porque básicamente por eso porque hay muy poca gente jugando y las partidas se hacen un poco aburridas porque no te encuentras a nadie pero lo poco que he jugado yo creo que han mejorado bastante el tema del lag que era el principal problema en la primera prueba que habían abierto del Battle Royale que iba muy laggeado iba mal optimizado y yo creo que el tema del lag más o menos lo poco que he probado está un poco mejor sigue teniendo problemillas y todo eso pero está un poco mejor vale, ahí hay otra piñata que es mía, ¿no? y ahora el color rojo vale entonces vamos a ir a a la ES la única que nos queda es la ES pero veis que por ahora somos cuatro en este server obviamente entre la poca gente que igual conoce el juego y la y de los que lo conocen la poca gente que que tiene esta beta o sea ya os podéis imaginar que no hay mucha gente jugando pero bueno por lo menos para ir enseñando este juego para ir viendo todas las actualizaciones que van metiendo este nuevo modo y tal me sirve y a ver si de casualidad nos da tiempo hacer algún combatío nos encontramos a alguien y los que no hayáis visto el juego os encontréis bueno sepáis como es un poco el combate contra este no puedo luchar porque es de mi equipo o sea no sé qué me hace pegándome porque no no hay ni juego amigo pero bueno y bueno para resumir un poco eso pues se centra en el Battle Royale que no está disponible ahora y sabéis que en vez de haber una zona como de rayos o de veneno hay una zona de agua que va subiendo el nivel del agua va subiendo tenemos que ir nosotros subiendo por todos los edificios hasta que eso me ha gustado mucho en la primera prueba que hemos hecho que el agua sube hasta ocupar todo esto o sea todo esto luego está inundado y solo queda la parte de arriba del edificio más alto que ahora no se ve yo creo pero está bastante guay eso de que suba el agua la verdad es que es un toque así bastante original dentro de los Battle Royales pero sinceramente al juego le queda todavía mucho trabajo que se vayan uniendo más jugadores porque ese es el principal problema que en estas pruebas hay muy poca gente para para jugar y veis que todavía no nos hemos encontrado con ningún enemigo vale vamos a intentar coger esta esta base y a ver si hay alguien aquí defendiéndola no creo pero bueno vale pues lo que tenemos que hacer primero es destruir la piñata a ver ahí está veis que con cada golpe le bajamos algo ahora no tengo stamina voy a recargar un poco vale a ver si puedo hacer algún combo y tenemos los ataques débiles por así decirlo y después tenemos los ataques fuertes que el ataque fuerte lo podemos mantener ahí está y hacemos un un ataque más cargado y con más daño y después todos los ataques si le damos a control si mantenemos control hace su versión en en rage creo que es como en rabia que ahora mismo no sé por qué no la hace pero bueno no sé si a veces ahí está la habéis visto que creo que gastas un poco más de estamina pero haces más daño vale capturamos esto y nos vamos a ver si encontramos algún enemigo porque quiero quiero que veáis como como son las peleas y si se ha mejorado algo el tema del lag que os había dicho vale pero la verdad es que el juego es muy rollo Dark Souls los combates son muy muy parecidos a Dark Souls y básicamente esto es lo que me ha llamado el juego porque el Dark Souls me gusta mucho y seguramente a muchos de vosotros también y tal vale ahora está yendo un poco como lagueado no sé si es tema del server o qué pero bueno vale entramos aquí también mola mucho además del diseño de algunos personajes que están bastante chulos mola mucho el tema de a ver cómo coge esto a R vale mola mucho el tema de del mapa o sea está bastante guay los interiores están bien hechos está así la ambientación bastante oscura y está bastante chulo vale pillamos esto estas inyecciones son las pociones que tenemos que dar mantener C y si tuviéramos la vida bajada el debajo de la vida veis que hay como una bolsa así de sangre pues iría subiendo esa bolsa y cuando se llene nos curaría vale seguimos buscando todo esto y he cogido un par de objetos he cogido esto que creo que es una bomba y esto que es una a ver un frasco de qué hostias vale victoria no sé qué es ha ganado el equipo azul lo hemos perdido pero no veis que no nos hemos topado con ninguno a ver si cuando empiece esta segunda ronda nos encontramos ya algún enemigo para que veáis un poco cómo va el juego pero principalmente es eso o sea simplemente os enseño lo que es el juego y con todos los problemas que puede tener o sea vamos a seguir con este que básicamente son son esos que por ahora hay muy pocos jugadores obviamente es es comprensible que es una beta bastante que hay bastante poca gente pero bueno vale aquí parece que ya hay más gente por lo menos tenemos tres compañeros supongo que en el equipo contrario habrá también algún que otro enemigo yo creo que podemos ir por ahí a ver el mapa sí nos vamos a ir por la izquierda que igual encontramos algún algún enemigo y bueno cada jugador también tiene habilidades eso ya lo había enseñado en el vídeo anterior la habilidad de este de este tío del buzo la Q es que creo que tenemos un escudo y digamos que te bajan menos vida y la E sirve para aguantar más tiempo bajo el agua aguantar bajo el agua significa que que estás más tiempo resistiendo a la zona del Battle Royale creo que en este modo no sirve para nada o sea sí que hay veces que en este modo no sube el agua pero hay como charcos y y minizonas de agua que también te pueden matar y este tío lo que hace con su habilidad de la E es resistir un poco más vale pues sinceramente tengo mis serias dudas de que haya gente en el equipo contrario porque no hay nadie que haya cogido el punto azul ¿no? veis que tiene bastantes problemas de ese tipo o sea de que no hay sinceramente nadie en el equipo contrario vale pues me he cambiado de equipo he salido rápido y he entrado otra vez a la misma partida y me he cambiado de equipo porque parecía que en el equipo azul no había nadie aquí podemos bajar me encanta que hay muchos sitios así como de alcantarilla donde te puedes colar por ahí y vale a ver si en este equipo supuestamente había tres en el en el que yo estaba antes por lo tanto tendría que haber gente por aquí tendría que haber enemigos a los que matar vale ¿dónde está esta piñata? a ver dónde está a ver si la encontramos subiendo por aquí no creo que sí vale abrimos esto mira aquí tenemos un cofre un antídoto pero no veo la piñata yo creo que hay que subir un poco más todavía ¿no? vale vamos por aquí ahí ¿dónde vamos? vale nada subimos más subimos vale aquí arriba está aquí dentro a ver si al coger esto llevamos un poco la atención y viene gente del equipo contrario sería lo mejor venga cogemos esto vale no tenemos estamina la estamina tarda en recargarse sé que hay hay digamos pociones para para recargar la estamina más rápido y todo eso y veo que son bastante importantes vale cogemos esto a ver si llamamos un poco la atención tenemos dos más en nuestro equipo espero que espero que con los que estaba antes no hayan hecho lo mismo que yo lo de salir y entrar otra vez vale ese creo que es malo vamos a ponernos esto y vamos a hacer un combatillo uff esta chica encima es bastante cheta porque si tiene un ataque que se imbuye el arma en unas esporas raras que si te dan como que empiezas a estás como en otro mundo tienes como alucinaciones y no ves a los enemigos es bastante cheto ese ataque eh cuidado que intenta huir eh no te vayas no te vayas señorita vale hay que recargar esta mina vamos a ir corriendo esquivamos eso y aprovechamos venga para tu caza veis que está bastante mejor lo del combate porque en los vídeos anteriores que había hecho era imposible combatir a veces oh oh otro enemigo ahí eh tío para de correr no está huyendo como una cobarde pues me enfrento a ti si yo no tengo problema venga empezamos vale donde vas compañera uff lo que hay que estar vigilando más yo creo que es la stamina porque si nos quedamos sin stamina vale tenemos un compañero ahí detrás nos puede venir bastante bien que dices ah no que es la enemiga que dices que dices encima está bastante loca no ostras me ha metido ese efecto veis que sigue teniendo errores en los servidores y todo eso porque esa chica estaba como medio volando por ahí vale ahora lo malo es que si doy a R este antídoto me curará de esto no parece que no esta ataque me parece que está bastante cheto ya os lo he estado diciendo me ha pasado alguna que otra vez que te mete como en un mundo donde no ves a los enemigos pero es que estás mil años en este mundo tío o sea no sé sinceramente porque está tan desbalanceado pero es que sinceramente no puedo ver a los enemigos ahí le he dado un poco de chiripa pero me están masacrando y voy a morir ahí está me ha matado un ruso bueno voy a cambiar de jugador de personaje voy a poner a este al cara al cara churra este vale renacemos eh donde podemos renacer a ver dime que podemos renacer aquí que aquí es donde he estado peleando no parece que no tenemos que renacer en este sitio en el mas alejado venga vale este tío está bastante guay tiene una cabeza ahí un poco extraña pero tenemos los ataques débiles después tenemos las tocadas y después tiene dos ataques como con una magia un poco extraña o sea tenemos la Q que lanzamos ahí como una especie de de shuri que es algo raro así fantasmagórico y después tenemos la E que clava la espada en el suelo y es como una onda que empieza a perseguir al enemigo vale vale a ver si nos encontramos gente yo creo que de donde le o sea subiendo donde hemos ido antes hay gente para que veáis un poco más el combate vale había que subir por aquí ahora hola este es compañero ¿no? ¿qué pasa compañero? ¿qué tal? vale no sé qué estaba haciendo ahí pegando a la nada pero bueno vale subimos vale pues está pasando una ambulancia por donde mi casa seguramente sea para el enemigo que me voy a encontrar ahora no 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 casi me caigo vale vamos a por ella está tocadísima esta antes se me ha escapado y ha vuelto y me ha matado antes vas a pagar por tus pecados o ti me da igual esta también es la que me ha hecho bastante pupita venga una muerte y podemos recoger todo lo que tiene tiene una poción y tiene unos no que tenía a ver un cóctel antídoto y granadas vale vale me vale está por aquí la otra alguien ha muerto aquí vale nosotros queramos el equipo azul creo que sí a ver no el equipo rojo no 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 el azul el azul no sé por qué nos sale esto en rojo pero yo creo que éramos el azul porque habíamos cambiado voy a ver si puedo destrozar eso y así comprobo si soy el azul o el rojo vale vale si somos el azul destruimos esto y a ver si conquistamos esta piñatita estamos a punto de perder la partida 95 no la vamos a perder ah no victoria pues era el rojo no sé por qué no sé por qué me dejaba destruir esa piñata pero bueno bueno pues lo vamos a ir dejando aquí veis que el juego sigue teniendo problemas bastante graves obviamente está en una fase muy temprana de desarrollo pero bueno quiero traer un poco cómo va avanzando el desarrollo porque es un juego que en el futuro bastante yo creo que lejano todavía le queda mucho trabajo puede estar curioso puede ser divertido porque se asemeja bastante al combate de Dark Souls y todo esto y encima gráficamente no está mal pero tienen que ponerse mucho todavía a optimización a mejorar todos los temas de los servers y el lag y sobre todo que se vaya uniendo más gente porque si no partidas así donde no te encuentras a casi nadie son bastante aburridas y bueno espero que os haya gustado darle like para que suba más contenido más actualizaciones de este Egress y nada hasta otra chavales adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!